En el día de hoy, Raptor Gamer y yo, Riosplay, vamos a jugar unos Lucky Blocks en GTA V Nos tendremos que lanzar por esta rampa increíble y entrar dentro de las cajas misteriosas para ver que es lo que nos toca Puede aparecer un pedazo de tanque, misiles guiados, misiles normales y muchas más armas No te lo pierdas porque este vídeo va a ser increíble Ya sabes, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el vídeo Ahora sí que sí, ¡vamos allá! ¡Pues nada, Raptor! ¿Estás listo para jugar estos Mystery Boxes? ¡Madre mía! ¡Sí que estoy listo para jugar los Mystery Boxes! ¡Pues súbete al coche! ¡Súbete al coche! Has traído a tu peor pesadilla para esto, ¿eh? Sabes que soy el mejor de los mejores Toma, un tío, pate pa' tu casa ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Al coche negro! Mira, y ahora que tú te has subido de tarde para este coche Mira, yo voy a ir enseguida al tanque o a lo que sea que hay aquí No sé qué hay en estos Mystery Boxes ¡Ay, de todo! ¡Uno, tío, ya! ¡Vámonos! ¡No tienes ni idea de lo que me ha tocado! ¡Ni idea! ¡¿Qué te ha tocado?! ¡Me ha tocado, mi primo! ¡Me ha tocado! ¡Oh, lo que me ha tocado a mí! ¡No te lo vas a creer! ¡Sí, señor! ¡Por fin! ¡Tengo una buena arma! Vale, 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 vale Bájate del coche, bájate del coche, Rius ¡Páralo! ¡Uy, que me está disparando! ¡Quién me dispara! Nadie es quien te va a estar disparando Todo, todo, todo crees que te pasa a ti Vale, Raptor, ¿estás preparado para ver lo que me ha tocado? Sí, no sé dónde estás Pues mira, salgo por aquí, a lo mío ¡Ahí vamos! ¡Uh! ¡No! ¡Me salgo del mapa! ¡Me salgo del mapa! ¡No! ¡He saltado! ¡He saltado! ¡He saltado! ¡Victoria! ¡No! ¡Vámonos! ¿Cómo que victoria, tontos? Estoy, estoy, estoy arriba Estoy en el agua Estoy en el agua Estoy en el agua ¡Salta, salta tú también abajo! ¡Salta tú también abajo! ¡Corre! Yo, 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 no sé, no sé cómo saltar así ya porque estoy atrapado, yo en cambio ¿Estás atrapado? Sí, estoy, estoy en un lugar donde no debería estar, pero, pero estamos ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Puedes salir del mapa? Sí puedo Vale, pues salta del mapa y nos vamos a ir a la playa ¿Qué ha sido eso? Un tanque ¿Has explotado? ¿Un tanque? ¿Tienes un tanque? ¿Un tanque? ¿Por qué no? Tengo el mejor tanque de todos Pero ahora he decidido ir para donde tú estás Espera, de un momento Venga, vente, 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 aquí te espero, fringao ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡El que te mantiene! ¡Bueno! Me ha llegado ¡Uy, ahora sí! ¡Ahí va, vamos, vamos, vamos! ¡Hola, Raptor! ¿Qué tal? ¡Me explota! ¡Me ha explotado! ¡Esplota todo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me reviento en el coche! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! Ni siquiera me toca delante tuyo Segunda ronda, Raptor Esta vez sí que no te voy a perdonar Voy a ir a por el tanque para reventarte ¿Qué te parece? No te voy a decir dónde está el tanque Porque solo yo conozco la posición del tanque ¿Es verdad que tú sabes dónde está el tanque? Vale, vale, vale Voy a poner, voy a poner Voy a entrar en la caja en la que has entrado tú antes A ver si es eso No te voy a decir que está en medio abajo En medio abajo está Vale, vale, vale Ahí va, Raptor, ahí va, Raptor, ahí va, Raptor Ahí va, Raptor Oh, vale, ya sé dónde está Ya sé en cuál está, ya sé en cuál está ¡Qué brincao! ¡Está aquí el tanque! Yo he perdido la caja Yo no estoy bien ¡Uy, no! Aquí no está el tanque ¡Qué asco! Eso suena a más falso que tu madre, ¿sabes? ¿Sí? Suena falsísimo Suena de que tienes algo bastante fuerte ¡Qué mal, qué mal! Que no tengo el tanque ¡Ajá! ¡Sí! ¿Y eso que explota qué es? ¡Eso que explota es un pedo mío! Es un pedo que he comido fabada He comido fabada y me ha sentado mal No tengo ni idea de qué es la fabada Pero no creo que me ha gustado La fabada es un plato que te da muchos gases ¿Dónde estás, Raptor? ¿Dónde estás, Raptor? No estoy por ahí, no, mira ¿Tú tienes un tanque? No Muy bien Yo también tengo ¡What! No fastidies que tienes tanque Obviamente Tengo un super tanque No cualquier tanque Es mentira ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién tiene...? Vale, es el que estás ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡Tan cerca! ¡Dios! ¡Pringao! ¡Te he pillao! ¡De pleno! No me puedes apuntar desde arriba ¡No! Esta no te la esperabas, Raptor Te ha quedado un cuadro ¡Cállate, Raptor! Han tenido suerte Yo creí que no podías alzar demasiado la mirilla Creí que no me ibas a dar Pero mira, he salido primero Y ahora sí Yo voy a por el tanque ¡Ah! Me fui para arriba ¡No! ¡Me cago! Vale, yo voy a ir por este de aquí A ver qué hay ¡Eeeh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! También me ha gustado que me ha tocado Me ha tocado una cosa increíble Raptor, ¿estás preparado? Te están tocando personas increíbles ¿Quién te está tocando? ¡Eh! ¡Que no digas esas cosas Que nos ven niños! No sé, pero ¿qué cosas te ha tocado? De lo que te estoy preguntando Me ha tocado uno en misiles Pero sin guiar ¡Ah! Ahora dependerá totalmente De tu suerte Que tampoco eres apuntando ¡Exactamente! Vale, mientras tú intentas apuntarme a mí Yo voy a jugar un poquito contigo ¿Qué te parece? Vale, muy bien ¿Al qué van a jugar? ¡Oh, Dios! ¡Uf, tu chaval! ¡Al corre, corre que te pillo! ¡Uf, tu chaval! Y cuando yo voy pillando Me gusta dar... ¡Pillo! ¡Ah! ¡Casi me da! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Dónde estás? No corras de mí Voy a deshacer de todos los coches Para que no te caen más coches Mira, paga Es de aquí otro Para que no puedas agarrar ningún otro coche Cuando te vaya a pillar Ahí están muertos ¡Ah! ¡Quién me dispara! ¡Ratón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me he rozado! ¡Me he rozado! ¡Me he rozado! ¡Quítate! ¡Muere! ¡No! ¡Me ha dado! ¡Ese pichín me ha dado! ¡Muere! ¿Dónde estás? ¡Azómate, ratón! ¡Azómate! ¡Azómate tú, ratón! Vale, me asomo ¡Bien! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ven aquí! ¡Y tú también eres malísimo! ¡Es cierto! ¿Por qué te tengo miedo si yo soy un tanque? ¡Ven aquí! ¡Tararará! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No la voy a jugar para que me pises! ¡No me la juego ni de broma! Es realmente bueno. Recuerda que yo vine de un colegio militar. Por eso es bueno con las armas y todas las... ¡Sí, sí, sí! ¡Ya te veo, ya! ¡Ya te veo! ¡Ah! ¡No! ¡Había conseguido una arma súper buena! ¡Oh, qué bien! ¡A mí me tocó una arma súper buena! Vale, sí, sí. A mí no. Yo me he salido del mapa. ¿Te has salido del mapa? Voy a ver si intento volver. ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¡No vuelvo! ¿Te has salido o no? Sí. Vale, pues voy a por ti. Voy a por ti, ratón. ¿Cómo que va por mí? No tengo nada para defenderme. Pues nada, no pasa nada. Puños. Nos peleamos a puños. Ah, sí me gusta. ¿Te gusta la idea? Vente. Vale, 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 vale. ¡Y salgo del mapa! ¡Ahora sí, ratón! ¿Dónde estás, ratón? Aquí con un tanque que te va a... Bueno, estoy a tu lado izquierdo. Te veo, te veo, te veo. Voy a por ti, voy a ir a por ti, voy a ir a por ti. ¡Ahí estamos! ¡Aterrizo en el coche! Vamos, ¿dónde estás? ¡Aterrizo en el coche! ¡Venga, a chocarme! Si tienes las tarices necesarias para... Oh, Dios mío, sí que viene, sí que viene, sí que viene, sí que viene. Dios mío, no sabe cuánto... ¡Hola, ratón! Mi abuela ha venido el carnet. ¿Dónde estás, ratoncito? Te veo. Estoy aquí cuando quieras, ratón. Cuando quieras. Estoy aquí delante. Vale, a puños, a puños. ¡No! ¡Eh! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Tendría que haberte atropellao! ¡El mejor jugador de GTA V! ¡Vale, raptor, ratón! Eso ha sido muy de rata, ¿eh? Muy, muy, muy de rato lo que has hecho. ¿Cómo que muy de raptor? Tú de rata. Es que no sabes hablar. No, de rata. De rata de cloaca ha sido eso. Tú déjame tranquilo, que ahorita... Mientras me salía del mapa, me vi que había un coche super guapo, que no era un tanque. Era un coche guapísimo. Y ahí voy a ir a por ese coche ahora. Sí, yo voy a lo de la hierba, que no sé qué es lo de la hierba. No voy a por lo de la hierba, voy a por esto. ¡Vale! ¡No! ¡Me saco del mapa! ¡Me saco del mapa! ¡Me saco del mapa! ¡No, no me saco del mapa! ¡Me saco del mapa! ¡Me saco del mapa! ¡Uy! ¡Mira un mal! ¡Mira un mal, chaval! ¿Dónde estás, raptor? ¿Qué has cogido? Eh... Pues me he quedado atrapado. ¿Me he quedado atrapado? ¡No! ¡No! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Ah! Así que no se ha agarrado nada, ¿eh? Vale, vale. Voy a por la hierba yo. A ver si hay la hierba. ¡No! Ese es el coche que yo quiero conseguir. ¡Ahí está! ¡Me he llevado a la hierba! ¿Qué hay? ¡No! ¡Me he caído por abajo! ¡Me he caído por abajo! ¡Hay como una mujer que caes! ¡No, no, 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 no! Habían misiles. Habían misiles en la hierba. No había otra cosa. Tengo el coche destrozado. Con esto. Bueno, normal. ¿Cómo que normal? Normal que no tengas destruido. Es como tu vida misma. ¿Cómo tu vida misma? Deja de intentar llegar a donde yo quiero llegar, Ratoc. ¡Que no! ¡Que me salgo cada vez que hago eso! ¿Por qué? Ahora sí que voy a llegar. Ahora sí que voy a llegar. Ahora sí voy a llegar. ¡Llego! ¡Llego! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡También me he caído por el agujero! ¡Qué asco! ¿Rato, tú has llegado? No. Estoy también atando de nada. No caerme por el agujero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días. Estamos con problemas técnicos en esta zona. Sí, sí, sí. A ver, pero ¿a dónde tú quieres ir? ¿A los árboles? A los árboles, claro. A los árboles porque hay misiles guiados. Pues yo quiero ir arriba de los árboles porque hay algo más guiado. ¿Ah, sí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡El coche de tu padre! ¡Bamban! ¿En serio? ¿Está el coche de Bamban ahí? Sí, pero no sé cómo se va. ¿Qué haces? ¿Para qué sirve? Me va a matar, me va a matar con el coche de Bamban. ¿Qué haces ese coche? ¡Ah, ya sé qué hace! ¿Qué hace? ¡Dímelo! Venga aquí, venga aquí, venga aquí. Venga aquí, venga aquí. Venga aquí, venga aquí. Venga aquí, venga aquí. ¿Dónde estás, Rius? ¿Dónde estás tú, pringao? ¿Tú qué dónde estoy? Yo estoy aquí. ¡Ven! ¡Ven, Rius! ¡Baja! ¡No voy a ningún lado, no voy a ningún lado! ¡Baja de una vez, Rius! ¿Para dónde estás? ¡Justo aquí delante! ¡No puedo hasta que dispara! ¡Me pincha las ruedas! ¡No, no, 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 no! Y mira, también puedo... Ah, bueno, no puedo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Toma en toda tu cara, payaso! Esta es la ronda número 6. ¿Qué quieres, Ev? ¿Qué quieres? ¿Que te reviente? ¿Quieres que te reviente? Pues te reviento. Amigo, has tenido suerte solamente, ¿no? Mi coche se estampó contra la pared. Yo quiero saber que se iba a estampar así. Ah, amigo. Si hubiese estampado, hubiese logrado escapar de ese cañón. Y lo sabes perfectamente. Sí, sí, sí. Estoy a este lado de hacia acá. Voy a ver qué hay aquí. En estas dos. Vamos, vamos, vamos. Y me voy a ver hacia este lado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que tengo! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Me he tocado una caja vacía! Tengo pistolitas, Rios. ¿Pistolitas? Bueno, con la pistola no me puedo hacer nada. Así que no tengo miedo. ¿Por qué no? Mira. Quédate ahí, quédate ahí. Tengo problemas. Ayúdame. ¡Eh! ¡Deja de disparar! ¡Deja de dispararme, ratón! ¡Esto no es mi pistola! ¡Esto no es la pistola que conseguí! ¡Esto no es! ¡Uy! 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 ¡Este pulso de electro magnéticos! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! ¡No! ¡Muerto! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Victoria royal! ¡Victoria retoril! ¡Me cago en todo! ¡Raptor! ¡Llevo la victoria! ¡A mi casa! ¡Toma! 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 ¡Victoria del Raptor! ¡Gamer! ¡Woohoo!